Hoy podemos hablar de paz. La palabra paz. La construcción de una paz. Palabra paz. Hablar de paz. 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 La idea es tener como una conversación del tema de paz territorial. Paz es verdaderamente por el que no estén los niños en las calles. Su hachada también se ha convertido en una inspiración y en un motor de vida. La paz tiene que estar, es en las comunidades donde comienza la problemática. ¿Qué es usted? ¡Soy estudiante! ¿Qué es usted? ¡Soy estudiante! ¡Vamos, vamos! ¡Fuera de la minería estamos reales! ¡Fuera de la minería! Nada, nosotros necesitamos hacer nuestra vereda. Tomar nuestras propias medidas, hacer una marcha, protestar, decir no. Muchos marihuaneros, muchos pelados que no están diciendo nada y lo que hacen es hacer esto en una esquina. Muchas veces estas amenazas te llegan a ti y el pan fluello bajo la casa y nadie sabe nada. Este empezará a buscar nuevas alternativas de trabajo. Este va a ser un escenario hermoso después. ¡Soy estudiante! ¡No, esa mierda no! ¡Olvidé! ¡Es una trampa!